Tenemos que tener clara la guerra que hay y la estrategia para ganarla. Y tenemos que tener clara que parte de la estrategia para ganarla es rectificar los errores de modelo, los errores de gestión, los errores de dirección que hemos tenido en importantes empresas, unidades productivas en el campo venezolano que están en manos de la revolución bolivariana. Y cuando digo esto, lo digo con absoluta responsabilidad y conocimiento detallado de qué estoy diciendo, queridos camaradas. No me voy a extender porque podríamos estar aquí 24 horas, si nos fuéramos al detalle, unidad por unidad, empresa por empresa, seguramente han hecho parte de eso en este ejercicio. Y siéntanse ustedes que cada palabra que les dijo el mayor general, vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria, como si se lo hubiera dicho yo mismo aquí, yo comulgo con esa visión, la hemos construido juntos. Comaradas ministros, compañero Iván, y como decía, llegó una oportunidad en el 2015 para cambiarlo todo. Y yo creo que el 2015, con este fenómeno de la caída de los precios petroleros, aquí les tengo los precios petroleros, fíjense ustedes, la guerra del petróleo, saben ustedes que hay una guerra petrolera, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia, y esto se lo digo a ustedes y se los digo a los millones de patriotas que hay en Venezuela, a los millones de revolucionarios, bolivarianos y chavistas que hay en Venezuela, que sé que están con sus familias allá en una montaña, en una playa, en sus hogares, disfrutando de sus niños, de la juventud que está de vacaciones, y que están reflexionando, renovándose espiritualmente. Y se los digo, hay una guerra del petróleo, y la guerra tiene un objetivo, destruir Rusia, colapsar a Rusia, acabar con la nueva Rusia que se ha levantado como potencia de paz. Así lo denunciamos desde Venezuela. Hoy el presidente Obama, en una declaración que han publicado en una radio estadounidense, así lo acepta por primera vez. Seguramente, entre las vacaciones de diciembre, y así uno esté trabajando, está pendiente también de una fiestica aquí, una fiestica allá, de los conciertos que hay en un sitio, en otro, porque en todas las plazas, pueblos, ciudades de Venezuela, bueno, afortunadamente se ha organizado una festividad navideña y de fin de año, bueno, que demuestra el empuje, la alegría, la felicidad que sentimos de ser venezolanos y de vivir en esta tierra. Y así estén trabajando, a veces están pendientes, mira, está la fiestica de no sé dónde, vamos a participar, vamos a ir. Bueno, quizás, en una época donde uno, quizás se relaja un poquito. Y no debemos perder de vista todos estos sucesos. Debemos tener conciencia plena, porque fíjense ustedes los precios petroleros, no sé dónde está una cámara.